actualmente existen ya muchas películas y series que hablan sobre los famosos zombies esos seres que sin más ni más quedaron infectados de una extraña enfermedad que además de matarlos los regresa a la vida con actitudes raras y sedientos de sangre humana pese a lo que pudiera parecer este tipo de monstruos no nació recientemente pues a pesar de que su popularidad llegó a la cima hace algunos años surgieron desde casi ya una década es por eso que nos dimos a la tarea de enlistar 10 películas de zombies que tienes que ver pues a pesar de lo que algunos puedan pensar se han posicionado como las clásicas del género ideales para un fin de semana sentado en frente del televisor número 1 frankenstein en 1910 darvis no lo has notado pero el argumento de la famosa novela de mary shelley se trata precisamente de un cadáver reanimado en el caso de las adaptaciones cinematográficas tomaremos como referencia la que fue dirigida por james sherley de wly en 1910 pues se trata de una de las primeras películas de la historia y seguramente la primera vez que un muerto vuelve a la vida existe un muy bien logrado juego psicológico entre el doctor frankenstein y su creación que en ocasiones los hace parecer uno solo número 2 night of the living dead la noche de los muertos vivientes de 1968 si no has visto aún esta película que estás esperando una cinta de george romero el rey de los directores de las películas de zombies la noche de los muertos vivientes contiene todos los temas que hoy te resultan familiares en el universo temático del zombi la plaga cuyo origen se desconoce el contagio a través de la mordedura la extensión regional o global de la epidemia la casi total imposibilidad de destruir a los zombies exceptuando una bala bien colocada en la cabeza y el canibalismo una verdadera joya número 3 down of the dead el amanecer de los muertos de 1978 el nuevo george romero en la secuela de night of the living dead la historia narra como un grupo de supervivientes se refugia en un centro comercial de la invasión de los muertos vivientes que surge en la tierra gracias a estas cintas romero se deshizo de mitos de la magia negra y el culto vudú que lo relacionaba con haití para que los muertos pudieran resucitar en cualquier parte del mundo y a partir de cualquier causa los zombies que conocemos hoy en día son sin lugar a dudas hijos de romero número 4 el gabinete del doctor caligari 1920 es hoy en día un verdadero clásico del cine universal fue dirigida por robert weiner y entre sus protagonistas se encuentra un ser animado llamado cesare de cuyos orígenes nadie sabe el fin está considerado como uno de los mejores de la historia por lo que excede la categoría de simple película de terror si bien todavía el zombie que es mencionado como el sanabundo se halla bajo el control humano en este caso es capaz de cumplir por vez primera con encargos sangrientos número 5 28 días después dirigida por danny bowlen esta cinta mostraba que el origen del virus no tenía nada que ver con la magia negra ni era un efecto secundario de la radiación sino que era de nuevo la acción directa del ser humano sobre un virus inoculado en simios número 6 resident evil del 2002 la que pintaba como una adaptación chusca de la saga homónima del videojuego se ha convertido con el paso de los años en una franquicia referencia para los amantes de los zombies milagos hobbits es el pilar sobre el que se sostiene un proyecto que ha ido ganando cuerpo e interés dramático a costa de convertir a los zombies en un espejo de nuestros propios medios e inseguridades y está bien culé número 7 reanimación de 1985 se trata de la adaptación de un relato de howard phillips mejor conocido como lovecraft la cual retrata los esfuerzos de un científico iluminado por reanimar cadáveres en un depósito de la universidad de miscatónic cadáveres a los que les inyecta un líquido fluorescente capaz de convertirlos en máquinas de devorar carne fresca número 8 I walk in with a zombie yo estuve con un zombie de 1943 es una curiosa película dirigida por jake stern en la que por primera vez aparecen dos componentes que luego serán una constante en filmes de zombies la búsqueda de una cura para la enfermedad y la utilización del vudú como parte del ritual de conversión de un individuo y su manipulación número 9 brain dead de 1992 ni elfos ni enanos para muchos el mejor peter jackson era aquel que se entregaba a los placeres del gore más explícito y sarcástico en los inicios de su carrera teniendo títulos como tu madre se ha comido a mi perro su clímax final entregado a los mil y un usos de una cortada de césped es simplemente legendario número 10 rec ya sabemos que no todas las cintas de esta saga son buenas pero la primer parte sí lo es a partir de una premisa tan sencilla como una reportera que acompañaba a unos bomberos en lo que parece ser una salida nocturna rutinaria los cineastres españoles paco plaza jaume balaguero lograron un éxito sin precedentes en el cine español recuerda que lo que hacemos con estos vídeos es explicar de dónde vienen las cartas de una manera un poco más amplia y explícita no tratamos de dar un enfoque realmente como de por qué existe tal carta o qué hay detrás de esa carta sino simplemente te damos datos curiosos para que tú tengas un amplio criterio y veas de dónde fueron inspiradas las cartas así es que si tú quieres que desglosemos tal vez de dónde viene alguna carta nos puedes dejar eso en los comentarios o inclusive ponerlo en nuestro foro recuerda que tenemos el foro más grande del mundo 54 mil 900 personas nos respaldan nosotros somos cobra kai first strikes strike hard no mercy